Esto, para todas ustedes, chicas que lo aman, que aman a ese hombre, para todos ustedes, eso se dice, lo amo, como dice compadre 1, 2, 3 Y te lo dice, América, y el nuevo ritmo, de Cristian Ávila Anda dime hasta cuando, mis padres entenderán que lo amo, y él me ama Tratan y de separarnos, pero no podrán porque lo amo, y él me ama El destino unió nuestros caminos, enamorados es el día en que nos vimos, viviendo un amor y sumamente prohibido Por mis padres todo era escondido, ahora mis padres ya no saben que hacer, porque de él me quieren esconder Me llevan a países, y es que a conocerlo, porque soy su consentida y con él no me quiere Debe de convencerse, de su felicidad y no debe no ponerse, es algo imposible, eso debe hacerse Debes confiar que contigo converse, y no esconderse cuando quiera verse Dile que la mamá, si la mamá son fuertes, deben unir, de permanecer fuertes, en la opinión solo Dios sabe Hoy, 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 hoy Nuevo Rey, Maravilla, de Cristian Ávila Anda dime hasta cuando, mis padres entenderán que lo amo, y él me ama Tratan y de separarnos, pero no podrán porque lo amo, y él me ama El destino unió nuestros caminos, enamorados es el día en que nos vimos, viviendo un amor y sumamente prohibido Por mis padres todo era escondido, ahora mis padres ya no saben que hacer, porque de él me quieren esconder Que me llevan a países, y es que a conocer, porque soy su consentida y con él no me quiere Debe de convencerse, de su felicidad y no debe no ponerse, es algo imposible, eso puede hacerse Debes confiar que contigo converse, y no esconderse cuando quiera verse Dile que la amas, si la amas a muerte, deben unir, se permanecer fuertes, en mi opinión solo Dios sabe ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Anda dime hasta cuando, mis padres entenderán que lo amo, y él me ama Tratan y de separarnos, pero no podrán porque lo amo, y él me ama Y escucha eso El nuevo reto maravilla de Cristian Ávila Ok, subo ese tema para todos ustedes, para todas las chicas que aman a ese hombre aunque sea infiel ¿Es cierto?